Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Aprobamos la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustible. Si alguna vez soñaste con ser empresario petrolero, buenas noticias. El comandante Ortega mandó nacionalizar DNP Petronic justo después de que Estados Unidos le diera el beso de la muerte con las sanciones económicas del Departamento del Tesoro. Lo que quiere decir que ahora todos los nicaragüenses somos dueños de una cadena de gasolineras que no sirven para nada. Todo esto gracias a la obediencia de los diputados que aprobaron el decreto del comandante. Hasta Mario Valle se despertó para apretar el botón. Así que, felicidades por sus nuevas gasolineras, creo. Una misión especial de la dictadura viajó al foro de Doha en Qatar, donde se enfrentaron a algo tan extraño para ellos que se quedaron sin palabras. Un periodista que no está en su planilla. ¿Qué ha venido a hacer al foro? ¿Y qué les hace preguntas? Pues lo que vienen a hacer todas las personas invitadas acá, digamos, a compartir en un foro importante de Qatar, donde se discuten los temas más trascendentes para la humanidad. Aquí tenemos una foto de la delegación contemplando los temas importantes de la humanidad. ¿Ustedes creen que están viendo videos de Anabel Galeano en YouTube? Pero en realidad, están haciendo sus compras navideñas. Laureano, ¿cómo valora la sanción de Estados Unidos? Su amigo. ¿Cómo valoran las sanciones de Estados Unidos a su persona? El guardaespalda le puso la mano en el hombro al periodista para detenerlo. Ustedes dirán que eso no es nada. Después de todo, en Nicaragua, el tratamiento común para los periodistas es este. ¿Es el momento en que la periodista Castalia Zapata es agredida por las fuerzas antidisturbios de Nicaragua? En realidad, la violencia oficialista en Nicaragua está tan normalizada que hemos perdido la perspectiva. Esto no se hace. Ese no es un guardaespalda cualquiera. El general en retiro, Oscar Mojica, zar de los negocios del ejército, testaferro estrella del comandante y uno de nuestros más ilustres sancionados. Parece que su mejor prospecto profesional es ser guardaespalda privado. Quizá encuentre trabajo en el Goliat. Ah, no. También la sancionaron. El Parlamento Europeo aprobó por aplastante mayoría una resolución que podría conducir a sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega. Fuentes extraoficiales aseguran que el cabildeo más intenso vino de los representantes de Italia. Porque, francamente, los italianos ya están cansados de tener que disimular y decir que ¡Sí! Laureano es un buen cantante de ópera. Ya estaban perdiendo credibilidad. Ruth Tapia se retiró como embajadora de Nicaragua ante la OEA apenas tres meses después de su nombramiento. Y solo el 6.3% de los delitos entran en el rango de alta peligrosidad. Peligrosidad, 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 peligrosidad. Vaya, eso fue rápido. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Saben? Creo que la compañera Rosario ya debería eliminar a todos los intermediarios y nombrarse ella misma como embajadora ante la OEA. Moncada, Alvarado, Tapia... Da igual quien sea. Si es la compañera la que escribe los discursos. O incluso los dicta en vivo. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor presidente. Francamente, creo que nos conviene. ¿Se imaginan si todos los representantes del continente vivieran la experiencia Rosario sin filtro, aunque sea por un día? Tiene la palabra la representante de Nicaragua, embajadora Rosario Murillo. Días bonitos los que estamos viviendo en medio de tanta complejidad y de tanta desgracia que azote el mundo, que azote el planeta. Días para recuperarnos como gran familia humana. Señora embajadora, límítese al tema en discusión. Señora embajadora, límítese al tema en discusión. Para alejar los sentimientos negativos, el odio. Por lo más sagrado, cállese. Córtenle el micrófono. Córtenle el micrófono. Trabajando para proteger a la familia. Secretario, pásenme la Carta Democrática. Ya dejen de joder. Apáguenle el micrófono. Apáguenle el micrófono. Olvídense de la aplicación de la Carta Democrática. Almagro en persona vendría a sacar al comandante. Ya dejen de joder. Buenas noches y que tengamos una Navidad sin presos políticos. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.